¿Cómo te llamas? Néstor Mucho gusto Espero no falles Y el trabajo de oficina El Nintendo ya aburrió Queremos adrenalina Los ninis somos de acción La montaña patrocina Los ninis andan muy fuertes Patrullando culietas Son pueros cleves de veinte Que se matan por Iván Van abriendo los caminos Con puro rifle alemán Aquí hay más cuernos de chivo Que les hace ir pa' rezar Cuando los ninis se mueven No es para felicitar Dormimos con la pechera Y el cuernito por un lado El departamento de quejas Hace rato lo cerramos Atacamos como hormigas Y los hacemos pedazos Tenemos cinta de fresas La verdad es que no lo creo Si nos ven con la cerveza ¿Cómo está mi cabrón? Con esto tranquilo patrón Saludan con la mirada Cuando llegan mucha prisa Son gente muy educada Que ninguno los domina No se olvidan de la raza Ni menos de quien los cuida Empresa tiró la orden Y el cabo les dijo serios Están listos para las once Sé que viene el veinte y los veo Los detalles por el radio Les explico en el camino Deben de andar con cuidado El Iván así lo ha dicho Y saben que nunca apoyamos Somos como un reloj suizo Unos con la barba larga Otros andan rasurados Un toque de Tony Montana Se les mira a los chavalos Representan a la empresa Los ninis son de cuidado Espero que no haya quejas El departamento de quejas Hacerte los cerramos, señor Abraham quiere reconocerlos Y agradecerles personalmente Abraham ¿Están impresionados? Ustedes son los pudieron con todo esto Se ganaron mi confianza Y mi respeto ¿Qué honor, señor? Estamos muy agradecidos con usted Demostraron que los ninis son de cuidado Les debo una muchachos Muy grande Los ninis somos de acción, patrón Siempre la orden Lo demostraron desde el principio Por eso les voy a proponer esto Quiero que sea mi brazo armado En esa organización Y tú, Néstor Quiero que seas el líder ¿Le entras o no le entras? Ya sabes que nunca fallamos Somos como un reloj suizo